Hola, mi nombre es Sergio del curso de Habilidad Lógico-Matemática. ¿Sabías que los problemas de dados son recurrentes en las pruebas de admisión de San Marcos? Ahora, vamos a ver el siguiente problema. Cuando vino, tú lo recuerdas amigo, hace dos pruebas de admisión, ¿cierto? ¿Sabes cómo resolverlo? ¿Sabías que es distinto trabajar dados comunes que dados no comunes? ¿Quieres aprenderlo? Te esperamos aquí, en nuestro siglo poderoso, en la selva de puente y piedra, verano de paso 2020.